Ante la falta de diálogo y de respuesta del presidente del Gobierno con las numerosas peticiones para convocar la conferencia de presidentes, pues hemos aprobado en este Consejo de Gobierno, como ya se avanzó la semana pasada por parte del presidente de la Junta, interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la inactividad de Pedro Sánchez por incumplir su obligación de celebrar la conferencia de presidentes. Es una obligación legal y son ya más de dos años sin convocarla cuando debe de reunirse al menos dos veces al año.